La condición de creador o gestor cultural será acreditada por el Ministerio de Cultura, lo que quiere decir que en este momento las leyes vigentes frente al tema que más o menos contemplaban unos nueve requisitos van a ser modificadas porque una de las cuestiones que nosotros desde la mesa legislativa les hicimos entender es que si era tan muy complique para demostrar que se era artista o actor cultural la gente simplemente iba a ir al CIPEN y le era más fácil afiliarse sin tener que ser artista. ¿Pueden enviarnos o comunicarse con estos puntos de contacto que son artistasporcogotá.com.es? Pienso que en la elaboración de este proyecto o anteproyecto no hubo buena fe para los artistas. De hecho no la hay. Pienso porque hay unas cuestiones atentatorias y que tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente los artistas nos dedicamos a otra cosa y no le paramos bola a la suminucia y a la génera jurídica y allí es donde siempre nos dan en la cabeza. Estoy hablando al nombre de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, que quien fija su posición frente a esto. Queremos invitarle, doctora Doris, y eso era lo que habíamos hablado en la reunión pasada, que íbamos aquí a convocar a la gente a una gran reunión para analizar esto en sus minucias, que la gente tenga pleno conocimiento de qué se está haciendo aquí. Aquí estamos hablando de cambiar la condición de artista por un término que se llama creador y otro gestor cultural. Me parece que ese es un despropósito, sobre todo cuando existe por ley una tarjeta profesional de artista. El gestor cultural, ¿qué es eso? creador. Eso no tiene, eso no, no, no enmarca a los artistas, eso es muy genérico. Ofrecerles a esto, ofrecerle a los artistas un servicio de CISBEN, yo que he luchado con gremio artístico durante mucho tiempo de mi vida, eso no converte. Yo no me imagino un artista haciendo polen en un CISBEN. De verdad que se los digo que no. Nosotros, la sociedad de autores y compositores, tenemos nuestros afiliados a unas EPS, ¿a cuál? A la que son si no les pongan. Tenemos que nosotros analizar bien esa ley 397, que es la ley de la cultura que dedica únicamente el 10% para la seguridad social. Me parece, me parece que tampoco no. Pero yo no creo que los artistas se marquen aquí dentro de estos cinco puntos. Creo que la persona que hizo esto, lo hizo, yo quiero creer, quiero pensar que lo hizo por desconocimiento. No quiero pensar otra cosa. No quiero pensar que haya gente en esta época que siga pensando que los artistas, como somos pacíficos, creo que somos unos correos, que no tenemos unos derechos, que no somos capaces de reclamar. Claro que somos capaces de reclamarlo. ¿Y en qué forma? Como la circunstancia lo amerite. Nosotros los artistas le hemos dado brillo a este país en el exterior y los políticos no le han dado, por el contrario, no le han dado vergüenza. Entonces, compañeros, yo lo que quiero y doctora Doris lo que quiero es que se cumpla el propósito de la reunión que tuvimos cuando dijimos que este borrador, este proyecto tiene que ser consensual. Todos los sectores del arte tienen que saber qué es esto, porque esto es de los artistas. Esto es de los artistas y los artistas tienen que tener conciencia y tiene que hacer un consenso en esto. Esto no lo puede hacer una persona que no sea artista, porque puede pecar en esto, porque si no lo hizo por desconocimiento, me parece muy grave que lo haya hecho por otra cosa. Entonces, doctora Doris, yo lo que invito a toda la comunidad, a nombre de la Sociedad de Autores y Conclusores de Colombia Saico, a que hagamos una reunión, una gran asamblea específicamente para tratar este tema, porque eso no es conveniente para los artistas, para que la gente se concientice de esto, para que la gente lea y desmenucemos esto y la gente sepa de qué se trata. Y posteriormente hacer esa gran asamblea donde se va a debatir esto. Y somos nosotros los que tenemos que consensuar esto, no son personas extrañas, porque puede incurrir en lo que se está incurriendo eso. Aparte de eso, aquí al final dice que esta norma deroga a todas las que le sean contraria. O sea, que la condición de artista que está aprobada mediante una ley del Congreso de la República para la taqueta profesional de artista es que la profesión está reconocida. Nosotros tenemos que hacer respetar eso, hermano, porque fue un logro bien difícil. Tenemos que defenderlo. Yo no quiero encontrar artistas como uno que encontré hace poco que me dijo que la tarjeta profesional no daba yuca. Es una vergüenza que una persona diga eso. Pero tampoco nosotros podemos dormirnos cuando se está tentando contra eso. Se está tentando contra. Creo que en la lucha genial, artística, lo más importante que se ha conseguido es la tarjeta profesional de artista. Porque habíamos creado el Fondo de Seguridad Social. Estoy hablando, si la mayoría de aquí o alguno sabe, de la Ley 25 del 85 que tenía dos tópicos. El Fondo de Seguridad Social y la tarjeta profesional. Simplemente porque allí le metimos una situación de que el fondo se sostendría con una estampilla que le íbamos a colocar a los CD, a los discos. Así como se controlan los cigarrillos y los tragos. Y eso, ¿a qué peligro que sería eso para los señores de la piratería? Miren que se creció el enano. ¿Y dónde está la industria fotográfica hoy? Ellos mismos. Ellos crearon su Frankenstein. Y entonces por eso tumbaron el Fondo de Seguridad Social del artista. Que aquí lo tenemos en un documento que está bien estructurado. Que también sería bueno que lo analizáramos. Y como tumbaron esa parte de la ley, también tenemos una anteproyecto de ley para hacerlo pulsar en el Congreso y poder subsanar lo que de muy mala fe y de muy mal gusto, tumbaron. Perjudicando a los artistas. Yo siempre lo he dicho en todo escenario donde me paro que este país está en deuda con los artistas. Aquí nunca han hecho nada por el arte. El Estado nunca ha hecho nada por el artista. Nada bueno. No lo ha hecho. Yo dediqué toda mi juventud. ¿Qué le costa a esto? Y a muchos aquí. Luchando, luchando. Buscando reivindicación para los artistas. Me gané de siete infartos. Estoy vivo de milagro. Pero yo les prometí aquí en una reunión maya que me iba a poner el overol. Y hasta que me muera voy a seguir luchando. Voy a tomar nuevamente las banderas. Porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser menso. Los artistas no se pueden poner a hacer cosas, a hacer levantamientos. Yo me acuerdo que o sé que los únicos países donde el artista vive con dignidad. Eso lo han alcanzado no a través de piñatas, hermano. O si no hablen con México. O si no hablen con Venezuela. Estamos hablando de Latinoamérica. En otros países. En Europa también. Porque siempre el artista lo han considerado como una vajilla, como una cosa de lujo ahí que surgió por hora y gracias al Espíritu Santo. Y que el artista no come, el artista no puede aspirar a tener casa, carro, no puede aspirar a tener una familia y un buen vivir. ¿Es verdad? Pero si hay muchos que viven de nosotros, del arte que nosotros producimos. Entonces la invitación es a que esto no puede pasar. Esto es de lo peor que he visto yo. Este anteproyecto es de lo peor que he visto yo. Esto es un atentado contra el artista. Entonces yo los invito y invito, doctora, a que se le circularice a la gente de que hagamos una convocatoria seria de verdad y analicemos esto. Y miremos que esto es peligroso, compañeros. Esto es peligroso para los artistas.